Padre María María, gracia bella, María, gracia bella, Ave, Ave, Dominus, Dominus de Cus. Padre María, gracia bella, María, gracia bella, Ave, Dominus de Cus. Padre María, gracia bella, María. Ave María, Santa María. María, María, Mater Dei, María, Mater Dei. Ahora, ahora, bronobis, hecatóribus. Nunca, nunca dinora, nunca dinora mortis. Nunca, nunca dinora mortis nostre, dinora mortis nostre.